Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz. Bienvenidos al capítulo 50, pero antes vamos a hablar de lo que pasó con Tarzán. Y es que este estuvo hablando con sus compañeros, en especial con Carla, quien estudió psicología acerca de lo que le sucede. Pues sabemos que este tiene a veces muchos cambios de humor, mucha bipolaridad, y lo que hicieron fue hacerle una especie, digamos así, de consulta para que Tarzán recapacitara un poco acerca de las actitudes que ha tenido dentro del desafío. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. ¿Hasta cuándo a Tarzán le durará esta buena actitud? Aunque muchos en redes sociales lo aman y les encanta como él es, pues sabemos que con sus compañeros ha tenido algunos choques y esto es muy importante para que tenga una buena relación dentro de la competencia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.